El camina como quiere, y luce como quiere, que de su chico suene, 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 suene El camina con la soltura de aquel que marcha seguro, como si la ruda vida le pudiera entre los puños Y cuando me miras siempre, pétalo sobre mi cuerpo, y cuando sonríes siento Un mareíto aquí, una lucita aquí, un cabecito aquí, aquí, aquí Un mareíto aquí, una lucita aquí, un cabecito aquí, aquí, aquí Si supiera que el mío, oculta en mi timidez, que si me hablara de amor, no habrá una segunda vez Pues cuando me miras siempre, pétalo sobre mi cuerpo, y cuando sonríes siento Un mareíto aquí, una lucita aquí, un cabecito aquí, aquí, aquí Un mareíto aquí, una lucita aquí, un cabecito aquí, aquí, aquí El camina como quiere, y luce como quiere, él es un chico suene El es un chico suene El camina como quiere, el camina como quiere, el camina como quiere, y luce como quiere, el es un chico suene Cuando lo veo venir, mi cuerpo empieza a temblar, cuando lo veo venir, mi cuerpo empieza a temblar Lo quiero recomendar, es un chico pa' vestir y pa' salir también El camina como quiere, y luce como quiere, el es un chico suene El el es un chico suene El amistad como quiere, el es un chico suene El el es un chico suene Gracias por ver el video.